hola hola ladies and men ahí está despacio vamos a ir aprendiendo bienvenidos a mi restaurante bienvenidos a mi restaurante ahí está no, no, si se aprende si de poquito en poquito se aprende pero hay que desmanear bien hay que desmanear bien las babosadas para aprender hay que enredar la lengua hay que enredar la lengua para que Marín, si hoy que video nos tiene preparado vamos a de una de una gallinita una gallinita de que el video de una gallinita tiene listo va a estar buena si donde esta el pollo? allá esta la gallina cociendo bien puc chica yo ya deje la cabeza hay trabajo ya va a estar esa rica sopa ya va a estar va no creo no creo mucho que este tan rápido porque será que es viejita porque veo no es que por el por el estilo del fuego le digo yo si asi lo mira pero lo peor es que con ti y los hígados lo metimos ayer con todo y los hígados con todo y los hígados mejor para que agarre el sazón pues pues si 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 miren gente gente turista si dicen que son de usulután de usulután ahí saludaron al altutacán ah y que será que andan agarrando con esos cumbos pasarse que quieren o no? no pasarse ya ah pasarse pues estaba que pescando andaban no a pescar van? ah y como crees que que van a agarrar con unos cumbos a mitad río agua mira a ver que le gusta que le lleve el río ah le gusta que le lleve el río no es que esta grande hoy esta grande el río fíjate si si ha crecido como le dio le dio que el río y allí si ha crecido ha crecido el río? si ha crecido el río porque la vez pasada que yo vine estaba mas chiquito ajá ya lo va a llevar a creciente te gustó? quien? el señor cree que se lo quería llevar a creciente y que esta fuerte esta bien fuerte esta bien fuerte pero ya no quiero caer ya también no me imagines el tanatero llevar para allá? fuerte y se ve para allá los pies del niño dile no algo esta fuerte el sol siente un poquito que cae caliente si esta caliente como no? ahí lo tengo ya me lo voy a poner ahí esta así porque este solazo también no pero lo que pasa es que me pasa conmigo ajá que enseñe las piernas que enseñale las piernas que enseñan las piernas bien sexy por eso hay que hay que enseñar el producto para venderlo ну? asi no, no se vende si no no se vende Si no no se vende estilo estilo de adán y eva a pues no han gustado los chimbolitos entonces queriendo está tremendo los chimbolitos estar bien vitaminado bien vitaminado desnudito desnudito bueno y cómo se encuentra de salud un poquito mejor ayer me sentí bastante mal pero ya traté de controlar mi gracias a dios que ayer bueno ayer fui a la clínica pero estaba muy llena habían como una 25 perdóname decepcioné mejor me salí de la clínica y a comprar una pastilla a la farmacia ya todo bien gracias a dios vaya que bueno me alegro sí nombre este lo que estaba viendo ayer que también nosotros fuimos a la unidad de salud con marrincha inyectarle el suero y no había nadie 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 sí solo 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 no ven de san juan sí sí vamos a la pebla vamos a la pebla no pues ayer que pasamos como le cuento estaba solo solo la unidad de salud solo llegué yo como a la una de la tarde y se lo pusieron no y no había nadie no había nadie 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 no no habían cerrado porque supuestamente el horario de cerrar a las 4 de la tarde sí bien 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 raro lo que está pasando en las unidades de salud porque me dijo me dijo la de la farmacia que mejor fue a inyectarle ahí a marrincha del suero porque alguna reacción alérgica o algo ahí podían ver ellos y pero vamos a intentar ahora a ver si están con toda mi novia esto con todos los poderes yo creo que no le hago falta yo porque yo o sea niña odio que el sufrimiento lo andaba en la mente los celos le estaban haciendo droga a usted yo lo voy a quitar a puros besos gracias a dios como este hotel lindo dijo que hasta lo agarraron a picarlo porque él iba bien encaramelado y yo ya no te hago falta no está no lo sé y yo ahí está pero dice que la gracia a dios que regrese por eso y yo me tocó encerrar la segunda novia dijo que ya salió en un video que enterró la primera va ajá es la segunda que va a enterrar se queda viudo antes del matrimonio y yo ya antes del matrimonio se iba a quedar viudo híjole ahí está crítico ahí está nombre de estas andritas la atacaron un recio las abejas también muerden duro yo dije le digo esta marrinche pero no lo tengo no que animalistas se pegan en el pelo se pegan con ganas y me está diciendo una señora que cuando se pegan en el pelo después se le cae el pelo aún no queda pelón no le digo por ahí hay un vendedor que me ha dejado unos clientes gracias a dios le digo yo de vender verduras porque la sacaría lo sacaron un corrido del carro y yo paso conmigo a calito galán y no no son nada y me dice antes venir un camión aquí pero como los habitantes corrieron bueno comentarle a los suscriptores que aquí andamos en el río torola aquí nos venimos a hacer una sopa también les vamos a presentar un vídeo caminando ahí para arriba a ver este a ver la chorrera blanca la famosa chorrera blanca está retirado de aquí está retirado pero no sé si iríamos todos don marcelino sólo iríamos a presentarles el vídeo no más si se vayan en valor todos todos vamos de quien comentaba que tal vez tomara la decisión era marrinche marrinche el pie lo tiene un poquito lejito entonces él va a decidir allí algunos me dijeron que no debería quedar acá pero bueno decisión de él y que quede que se quede sopeando no yo creo que nos iríamos acá algo que es algo pedregoso las cosas que está largo de lo que alcanza de lo que se alcanza a ver deben de haber unos 45 tanto más mínimo como decía aquella palizada más para allá de lo que se alcanza a ver del río está lamentada la puza la huerta la puza de la huerta es va y ahí primero llegaremos la chorrea blanca después la puza de la huerta y eso está bien arriba de camino que va a salir al chicarales por ahí está la puza de la huerta está lejito es algo difícil a menos que usted lo ponga a los marrinche usted está fuerte y ponche también está yo yo me lo ponga a los marrinche yo no me hago cargo de llevarlo pero ustedes como hombres lo pueden llevar en el lomo peligroso un accidente va si claro puede haber un accidente pero yo no me hago cargo no hay como decirle no hay como decir no si si no no aquí se queda aquí queda rápido como no hacer falta de falta ya casi está la sopa también nos vamos a echar el yo lo que estoy viendo una pata va a quedar recocida y la otra cruda no es que hay que darle vuelta para que quede toda cocida o sea que como que lo está friendo cabal así hay que darle vuelta para un lado porque estamos friendo pescado que ahorita la gallina mire de todo marcelino ya puso pensativa marrinche no hay como hacer no hay como hacer después de sopearlo va a tomar la decisión va a tomar la decisión o lo llevamos mire yo me hago uno que lo lleve de la cabeza y otro yo me ofrezco llevarlos así de los pies y lo llevamos así como estilo con unas trancas no si lo llevaríamos bien marrinche uno que lo agarren de aquí y yo me prometo agarrarlo de los pies y ahí está ahí vamos bueno entonces ahí para el próximo video les estaremos presentando la comida comiendo disfrutando la sopiada que nos vamos a dar aquí a las orillas del río Torola encuentro con río con río Torola con río Jalala ah río Jalala se unen los dos ríos aquí se unen los dos con el río de Jalala con el río Torola sí aquí está de allá viene el río Jalala y allá viene el río Torola sí ahí se unen bueno entonces ahí estamos gente el buen salvadoreño el buen salvadoreño el buen salvadoreño